Lo que estamos trabajando ahora es con las facultades, básicamente con las tres tecnológicas, Ingeniería, Ciencia Exacta y Agronomía Veterinaria, la construcción de depósitos de inflamables de modo tal de sacar todos los inflamables que se encuentran adentro de los cubículos o adentro de los laboratorios. Van a quedar pequeñas cantidades de inflamables que son las de uso diario, semanal, dentro de los cubículos y dentro de los laboratorios, pero el almacenamiento de las cantidades mayores van a quedar afuera de los espacios habitualmente usados por los docentes y por los investigadores y dentro de ámbitos con las medidas de seguridad como corresponde. Estamos trabajando en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, con la Secretaría de Técnica hemos venido trabajando ya hace un tiempo y con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios para tratar de darle una solución en principio a dos áreas. Una es Ciencias Naturales, que tenemos un proyecto de un depósito ya bastante avanzado. Suponemos que en el término de este mes ya estaría yendo para contrataciones, de modo tal que se empiece la construcción y la remodelación de un depósito que tiene que ver con microbiología. Ese depósito ya es un depósito antiguo, que no reunía las características que debía tener como depósito inflamable, pero que ahora le vamos a hacer algunas modificaciones de modo tal que cumpla con los requisitos necesarios. ¡Gracias!